Bolivia inicia la vacunación masiva contra el COVID-19. Continuaremos con la vacunación al 100% de nuestro personal de salud y a las personas con enfermedad de base. Me siento muy feliz, muy agradecida por el grandioso trabajo que ha hecho de conseguir las vacunas para las personas como nosotros, con enfermedad renal, con enfermedad de base. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Gracias por ver el video.